9, las 8 y 9 minutos en las Islas Canarias, hoy en Tertulia con Javier Caraballo, especialista en agujeros negros, con Anabel Díez, que se lo sabe todo sobre qué va a pasar el 28 de abril, con José Antonio Vera, que es especialista en cuestiones de ámbito general. En general. En general y con... Y con Rubén Amón, que es el director de Onda Ruedo, un podcast que yo les recomiendo, que esta tarde a las 5 en punto se publica como cada semana. Gracias, Alcina. En la web de nada, ha sido gratis. Sí. Y a partir de ese momento nos acompaña Pablo Casado, que es el candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno, como todos sabéis, y presidente de su partido. Señor Casado, buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal como está? Muy bien. Bien. A tope. ¿No está cansado ya de...? Qué va. Ya estamos comentando. Ayer acabé las 52 provincias y llevo ya 130.000 kilómetros desde julio, es decir, tres vueltas al mundo, en estas ya tres vueltas y media España. O sea, que ya empezamos otra, claro, con la semana. ¿Cuántas le quedan? ¿Cuántas vueltas al mundo le quedan? Bueno, al mundo sumando los kilómetros. Para esta campaña y para las siguientes, que luego hay otra, para el 26 de mayo, ¿de acuerdo? Sí, pero bueno, la otra yo creo que está muy condicionada a lo que pase ahora. Es la primera vez que los españoles vamos a votar prácticamente en un mes para los próximos cuatro años. Pero que votemos en este ciclo de cuatro elecciones seguidas, vamos a tener que aguantarlo cuatro años. Por eso yo estoy haciendo hincapié en que la gente sepa que como vote y no concentre el voto en el Partido Popular, tendrá a Sánchez con sus amigos Torra, pues de Muño Tegui, cuatro añitos. Bueno, usted el CIS no se lo toma en serio, no se lo cree. Si se lo creyera, se le vendría bajo el ánimo, supongo. Le da unos resultados bastante malos. Yo creo que no se lo cree nadie. Y lo cual lo digo con pena, porque era un instituto prestigioso y ahora pues simplemente recibe las mofas de la prensa y la incredulidad de los votantes. En este caso, hay algo que sí que coincide del CIS con todas las encuestas publicadas, que son muy dispares. Y es que Sánchez, si quiere seguir en el gobierno, tiene que sumar o con los comunistas de Podemos o con los independentistas y los batasunos. Y lo que sí coincide en todos es que la única alternativa es el Partido Popular. Los únicos que podemos hacer que Sánchez se vaya de la Moncloa es el Partido Popular y por tanto estamos apelando a esa unidad de voto que permita que lo que ahora ya es una realidad, que es que una posible suma entre PP, Ciudadanos y Vox tiene más votos que una posible suma del Partido Socialista, Podemos y los independentistas y batasunos, sin embargo tiene menos escaños. ¿Por qué? Porque lo que pasó en Andalucía, que las circunscripciones eran más grandes y por tanto los votos se convertían casi todos en escaños, aquí no ocurre. Y hay circunscripciones más pequeñas en las que los votos a Vox y Ciudadanos acaban en escaños del PSOE o Podemos o, como en el caso de Álava, acaban en escaños de Bildu. Si Javi Maroto pierde el escaño del PP en Álava, ese escaño va a Bildu y por eso estamos apelando a que se concentre el voto frente al gobierno de Sánchez en la única alternativa posible que es el PP. ¿Usted cerraría el CIS o, si estuviera en su mano, acabaría con el Centro de Investigaciones Sociológicas o por lo menos dejaría el CIS de hacer encuestas de intención electoral? ¿Es necesario que exista un organismo público que se encargue de hacer encuestas de intención electoral? Yo lo que me he comprometido es a que no permitamos institucionalmente este tipo de estudios a beneficio de un partido. Yo creo que el CIS de ayer lo tiene que haber pagado el PSOE porque es un acto de propaganda electoral. Es puro fake news. Y yo creo que, bueno, una cosa es que el Partido Socialista, pues ya vemos qué hace con los medios públicos o lo que hemos visto esta legislatura insultando a la oposición desde el Consejo de Ministros o, bueno, más recientemente dando un mitin desde la Moncloa o la Diputación Permanente a su servicio para hacer campaña y aprobar decretazos electorales. Pero claro, es que el CIS se ha convertido en una estrategia de campaña y eso no puede ser porque es 300.000 euros del dinero del contribuyente para hacer simplemente un titular que es el que querían. Que es, oye, vamos a gobernar sin bajarnos del avión, nunca mejor dicho, del Falcon. Pero es que además, bueno, lo que viene a decir prácticamente, yo ayer decía de bromas, ¿no? Dentro de poco van a decir que van a tener más escaños de los que tiene el Congreso de los Diputados. No tiene sentido. Primero, porque el 40% de los españoles, según el CIS, están indecisos. Por tanto, todo lo que diga el CIS ya no tiene sentido. Y en segundo lugar, porque, bueno, lo que se está prácticamente diciendo es que el Partido Socialista, que según el CIS no recibe la confianza y los españoles no están satisfechos con la situación política de España, luego, sin embargo, todo el mundo quiere votar a Sánchez. Es decir, que no le pasa factura a su pacto con Torra, ni las palabras que ha tenido sobre Eutegui, ni siquiera el que Pablo Iglesias le pide al Ministerio del Interior y se queden tan frescos, ni siquiera la desaceleración económica, que ayer volvimos a ver que vamos a crecer menos, ni los 126.000 parados que llevamos esta legislatura con él, ni los 20.000 millones de euros en deuda pública y los 12.000 en déficit público. Es decir, ¿eso no pasa factura? ¿Los españoles nos chupamos el dedo? Yo creo que no. Lo que no hay es, entiendo que no cerraría usted el CIS y que el CIS no dejaría de hacer... Lo arreglaría, lo llevaría el prestigio que tenía anteriormente. Lo que no hay es ninguna encuesta, salvo que usted tenga alguna que no nos ha contado, que diga que usted va a ganar las elecciones generales. Sí, se ha publicado una antes de ayer en este grupo de comunicación. Que dice que usted gana las elecciones generales. Que dice que podemos gobernar como hicimos en Andalucía. Que gana usted las elecciones generales. No, que podemos gobernar. No hay ninguna que diga que gana. Podemos gobernar y, de hecho, estamos solo a tres puntos del Partido Socialista. Y, por tanto, voy a hacer una interpretación sobre las encuestas. Todo el mundo coincide, tanto los medios de comunicación como los institutos demoscópicos, que las elecciones con tanta extensión se van a decidir en un puñado de provincias. Yo lo que publicó NC Report en La Razón estoy de acuerdo. Y es que hay 28 provincias en España que tienen seis escaños o menos. De esas 28 provincias, pongamos que la mitad de ellas, el último escaño, oscila entre el bloque de centro-derecha o el bloque de centro-izquierda. Son 14 provincias. Bueno, pues de esos 14 escaños, 14 los que ganas, más 14 los que no gana la izquierda con los comunistas y los secesionistas, ya son 28 escaños. Esos 28 escaños oscilantes es lo que revientan cualquier predicción electoral. Porque 28 escaños arriba o abajo, entre esos dos bloques, son los que te dan la victoria o no victoria. Ya no digo la suma, digo la victoria. Es decir, si tomamos como buenas alguna encuesta que dice que el Partido Popular tiene 80 escaños y el Partido Socialista 120, que yo no me creo, con esos 28 escaños arriba o abajo, que todo el mundo coincide, que por lo menos son los que oscilan, ya estaríamos hablando de otra cosa. En Andalucía nadie daba que ganábamos. Y en el 2016 todo el mundo hablaba del cuádruple empate. Un poco ganaron en Andalucía. Bueno, pero ese cuádruple empate del 16 y el 15, que todo el mundo coincidía, acabó en que el PP sacó 102 escaños a Ciudadanos, 50 al PSOE y unos 70 a Podemos, dependiendo si lo computas con confluencias o no. Entonces, yo lo primero, el PP tiene mucho voto oculto siempre, más ahora que hay otras dos formaciones que compiten en el espectro ideológico, y lo que estamos viendo además es que con tanta abstención y con provincias en las que por un 1% un escaño va a la izquierda o al centro-derecha, la predicción no se puede hacer. ¿Usted aspira a ganar las elecciones entonces? Digo, porque las encuestas están diciendo que en el mejor de los casos usted podría gobernar con Ciudadanos y a lo mejor con el apoyo parlamentario de DOCS, como en Andalucía. No, no, lo acabo de decir. Esos 28 escaños nos dan la victoria en caso de que ese bloque de escaños de los votos que ya tenemos en el centro-derecha fueran al Partido Popular. O sea, no sé si me he explicado bien. Hay 28 escaños como mínimo que oscilan y que si lo saca el Partido Popular frente al Partido Socialista nos darían la victoria. Claro, pero para eso hace falta que el Partido Popular sea de las tres formaciones que se disputan en el ámbito del centro-derecha la más votada en esas circunstancias. Pero insisto, hay un 40% de indecisos. Claro, pero por eso digo que claro que salimos a ganar y lo que sí que podemos decir es que salimos a ganar, que ya lo hicimos en el 2016 contra todo pronóstico, y que además en caso de que no fuera suficiente esa victoria hemos demostrado que somos un partido que podemos dialogar y pactar, cosa que hay muchos partidos que han emergido y sin embargo luego no son capaces ni de hablar ni de sentarse entre ellos. Yo creo que es importante que el elector sepa que un voto al Partido Popular, además de conseguir que Sánchez y sus socios nacionalistas, batasunos y comunistas, nos sigan mandando en España, además te da la garantía de que no hay un bloqueo, de que nosotros hemos llegado a acuerdos como en Andalucía o en otras cuatro autonomías esta legislatura con Ciudadanos que han ido razonablemente bien. Usted ha hecho las candidaturas electorales de su partido para las elecciones generales, para las elecciones europeas. En ninguna de ellas aparece el exministro del Interior, Fernández Díaz. ¿Por qué? Bueno, hemos hecho una candidatura que yo creo que lo que intentaba es que tuviera el mejor reflejo electoral posible y que además demostrara lo que yo prometí en el Congreso Nacional, que es un partido que se renueva, un partido que se ha regenerado y que al mismo tiempo está orgulloso de lo que hemos hecho en el pasado. Por eso hemos tenido mucho peso en materia económica y es lo que estamos ahora mismo lanzando. Ayer, por ejemplo, yo lanzaba una propuesta de facilitar el emprendimiento y la creación de empresas. Hoy voy a cuantificar mi propuesta de bajada de impuestos, 16.000 millones de euros que se devuelven a los españoles en la supresión de donaciones, sucesiones, patrimonio, actos jurídicos documentados y en la bajada del IRPF por debajo del 40%, en el impuesto de sociedades por debajo del 20% y el equipo económico está muy presente. Isabel García Tejerina, que es exministra, por ejemplo, es ahora candidata en Valladolid y estamos viendo cómo mi prioridad es la economía ahora. ¿Y esa es la razón de que el señor Fernández Díaz no tenga cabida en una candidatura del PP? Bueno, la razón es que nosotros hemos optado por los perfiles que pensamos que responden a lo que los españoles quieren ver en su papeleta y es solvencia y también renovación. ¿Tampoco va en ninguna candidatura el señor Cosido, que ha sido el portavoz del grupo parlamentario en el Senado, nada menos, en la última legislatura? Bueno, el señor Cosido es... Y fue director general de la Policía. ...por designación autonómica. Por tanto, no concurren las listas ni al Senado ni al Congreso porque tampoco concurrió en las anteriores elecciones. Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, número 2 del Ministerio del Interior, tampoco va en ninguna candidatura. Bueno, la candidatura de Madrid, yo creo que me gustaría destacar quién va. ¿Va a Durne Uriarte? ¿Va a Adolfo Suárez? Voy yo también. ¿Hay alguna razón... ¿Va a Daniel Acalle, que es un economista de primer orden? ¿Hay alguna razón para que los altos cargos del Ministerio del Interior en la etapa del señor Fernández Díaz no tengan cabida en el nuevo proyecto, en las listas electorales del proyecto de Pablo Casado? ¿Hay alguna razón? Bueno, yo creo que lo he dicho, pero algo voy a decir. Mi proyecto es un PP renovado y es un PP que apuesta por lo que los electores nos piden. Y nos piden identificarse con un proyecto en varios puntos fundamentales, como ya he dicho, que es la solvencia económica y también el conectar con la sociedad. Y por eso hemos abierto la lista de independientes. La lista de Madrid no solo está Daniel Acalle, Durne Uriarte y Adolfo Suárez, también está Miguel Avellán, por ejemplo, para defender el mundo rural y de los toros que aquí a Romeramón también le gustan mucho. ¿Ha tenido usted muchas presiones o alguna presión para que el exministro del Interior fuera a la lista de las elecciones europeas? Ninguna. 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 Ni para que fueran ninguna otra candidatura. Bueno, las candidaturas las hemos hecho de acuerdo con las direcciones provinciales y autonómicas. Y además tengo que decir que son unas grandes candidaturas y que para aquellos que decían que no había habido sitio para la anterior dirección solo hay que repasar los exministros, los exsecretarios de Estado de las etapas de Aznar y de Rajoy para ver qué son las candidaturas solventes. Pero al mismo tiempo también se nos pedía en el Congreso Nacional un proyecto renovado después de 14 años de un liderazgo con Rajoy al frente, en mi opinión muy positivo, pero que dio paso y yo gané el Congreso para también formular mi equipo. Y yo creo que ahora mismo los votantes de Vox no tienen ninguna excusa para no confiar en el Partido Popular y los de Ciudadanos tampoco. Ahora que me digan si el Partido Popular no defiende la unidad de España, la bajada de impuestos, la defensa de la familia, no defiende la seguridad sin complejos, la vuelta a la política internacional, es que no lo hacíamos antes. Desde el gobierno es mucho más difícil trazar ese tipo de políticas, sobre todo cuando estás teniendo que pactar con Ciudadanos en una minoría parlamentaria o con una crisis económica tan grave. Ahora mismo yo creo que que el Partido Popular representa a los que nos pedían los electores y yo por eso voy a estas elecciones. Yo creo que con la seguridad de que hemos reconectado con esa base electoral, hay que reconocer que en el 15 perdimos un tercio de cada votante que teníamos. Pasamos de 186 a 123 escaños. Y yo lo que quiero ahora mismo es refundar el centro derecha, pero hacerlo después de unas elecciones que por cierto nos han sorprendido al medio año del Congreso Nacional, pero que creo que somos los únicos que podemos enderecer al rumbo de España. Estaba preguntando por las ausencias en las candidaturas electorales, precisamente por esto que usted me acaba de recordar, que hay secretarios de Estado y ministros de las etapas anteriores a la anterior que sí aparecen en las candidaturas. Y por eso me preguntaba si cuando usted ha dicho nadie que haya tenido un comportamiento poco ejemplar tiene cabida en el PP, si eso guardaba alguna relación con el hecho de que personas muy significadas de la etapa anterior no vayan en las candidaturas. Si es que usted piensa, por ejemplo, que en el Ministerio del Interior hubo comportamientos poco ejemplares durante la etapa... Yo confío en lo que diga la justicia, pero es verdad que durante esas semanas estamos escuchando comportamientos poco ejemplares en el Ministerio del Interior o esas acusaciones. Y yo quiero recordar que hace 10 años, yo era director del gabinete de Manuel Pizarro, cuando se condenó, no digo se acusó, se condenó a varios agentes del CNI y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por espiarle después de la OPA de Endesa, mandados por el señor Rubalcaba. Y quiero recordar que el señor Rubalcaba amenazó delante de una cámara al señor Floriano diciéndose todo lo que hacéis y decís por el sistema SITEL. Por tanto, cuando hay una sentencia podemos valorarlo. El sistema SITEL lo dijo Floriano, no Rubalcaba. No, no. Hay una grabación de lo que se le dijo. Pero Rubalcaba sostiene que él dijo eso porque se refería a que veía en la televisión cada vez que salía Floriano y decía lo que decía. Lo que quiero decir es, claro, que la izquierda hable de espionaje o ahora cuando habla de casos de corrupción a mí me da la risa. O sea, por ejemplo, ayer anunciaba Juanma Moreno, el nuevo presidente de la Junta, que al mismo tiempo que ha suprimido el impuesto de sucesiones y donaciones, tal como prometió, y que va a bonificar también el ITP y otros impuestos para familias numerosas y para autónomos, al mismo tiempo ha dicho que están investigando 5.000 millones de euros probablemente defraudados por 500 altos cargos socialistas. Por tanto, que el Partido Socialista sobre espionaje, sobre corrupción, ninguna elección, desde luego a este partido que presido yo y además que tengo la credibilidad de que incluso cuando no lo presidía dije que iba a ser inflexible contra cualquier caso de corrupción o falta de ejemplaridad. Precisamente por eso, porque usted es nuevo en la plaza, usted es el presidente del Partido Popular desde hace ¿cuántos meses? ¿3 meses? ¿4 meses? Sí, bueno, un poquito más. Y el equipo, ¿tanto tiempo ha pasado? Viajando. Y el equipo anterior o las figuras más relevantes del equipo anterior están ya desaparecidas de la primera línea de la política. Precisamente por eso a usted se le supone una autonomía para levantar, por decirlo así, todas las alfombras que haya que levantar dentro de su partido y de la gestión que su partido haya tenido en las distintas administraciones. Por ejemplo, la señora Cospedal presentó su renuncia cuando no la vida política después de que trascendiera lo de su reunión con el comisario Villarejo, al que había encargado algunas tareas de investigación, por llamarlo así, de gente del propio Partido Popular. ¿Usted que ahora es el que manda en el Partido Popular ha tenido interés en averiguar qué pasó exactamente ahí, qué trabajos hizo Villarejo para el partido o para la secretaria general del Partido Popular? ¿Ha descubierto algo que los demás no sepamos? No, porque Mar del Horacio Cospedal dio todas las explicaciones, no como la ministra de Justicia que sigue siendo ministra después de estar en un reservado diciendo que conocía posibles delitos de abuso a menores, de jueces y fiscales y después de insultar con un comentario homófobo al ministro del Interior y después de decir y escuchar el Villarejo que había un sistema de extorsión a periodistas, jueces y empresarios de prostitución. Eso lo escuchó la ministra de Justicia que dijo eso es un éxito garantizado. ¿Pedro Sánchez ha cesado? No, igual que no ha cesado ni a CELA por ocultar patrimonio ni a Duque por tener una sociedad instrumental, es decir, que se oculta en los ministros para no exigir las responsabilidades que exigían los demás. Por eso Pedro Sánchez ha mentido. Mintió cuando dijo que no iba a pactar con los independentistas, mintió cuando dijo que no estaba negociando la independencia de Cataluña en Pedralbes, mintió cuando dijo que no tenía nada que ver con Otegi y Otegi desveló que estaba llamándoles para que aprobaran sus decretos y ha mentido cuando dijo que su gobierno era ejemplar porque tiene a cuatro ministros y a dos secretarios de Estado con sombras de sospecha por información privilegiada ocultación de patrimonio o escuchar conversaciones en las que se confiesan presuntos delitos sin que se hiciera absolutamente nada. Esto es un no a la pregunta que yo le había hecho. No, yo digo que en el Partido Popular se han exigido responsabilidades y hay personas que han asumido responsabilidades sin estar ni siquiera acusadas por la justicia. Y sin embargo en el Partido Socialista nadie pregunta porque la señora Delgado no fue al juzgado inmediatamente cuando Villarejo le dijo que había jueces que iban con menores en Colombia. Le pregunto si usted se ha interesado por saber qué trabajo se hizo Villarejo para el PP o para la Secretaría General del PP. No solo me he interesado sino que lo he escuchado en público y es ninguno porque la señora Cospedal dijo que no se había hecho ningún trabajo. ¿Quién sería su ministro del Interior por cierto? Bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es ganar las elecciones No tiene el gobierno contar votos porque hay que recordar que las elecciones aquí en España a lo mejor no se sabe aquí no es como en Estados Unidos que se cuentan votos aquí se cuentan escaños entonces la gente vota una papeleta y luego esa papeleta dan esos escaños o menos por lo que ya he explicado cuando se dispersa el voto da menos y luego votamos de forma indirecta en las cortes de los diputados ya elegidos entonces una vez que nos elijan haremos un gobierno Si tiene esa mayoría parlamentaria suficiente desde el gobierno capacidad para impulsar se plantea usted en la reforma de la ley electoral que es una demanda que tradicionalmente han planteado los partidos damnificados por justamente esto que usted ahora está describiendo que es que obtienen muchos votos en determinadas circunscripciones pero a la hora del reparto de escaños luego le salen muy pocos Ya no lo plantean Le pasó a UPyD le pasó a Izquierda Unida Ahora que le pasa a usted ¿el PP se plantearía la reforma de la ley electoral para intentar que no haya tanto voto desperdiciado en las circunscripciones? Es curioso que ya no lo plantean Ciudadanos decía que tenía que cambiar la ley electoral porque era injusto que en las provincias rurales se decidieran tantos escaños y ahora se han subido al tractor y ya no quieren suprimir diputaciones ya no quieren cerrar pueblos y ya no quieren decir que en Ávila no puede haber tres diputados elegidos pues bueno bienvenido a la proporcionalidad el sistema electoral es el que es ha funcionado en los 70 con la sopa de letras ha funcionado en los 80 y 90 con un bipartidismo imperfecto y está funcionando con este multipartidismo que yo soy de los pocos políticos que ha dicho que no era bueno porque era más inestable para el sistema a mí me gusta más un sistema bipartidista en el que hay una alternancia como pasa en Estados Unidos un bipartidismo puro como pasaba en el Reino Unido en Francia o en Alemania siendo imperfecto o como pasaba en España ¿por qué? porque este multipartidismo que tenemos ¿qué es lo que hace? que el bloque de centro derecha con más votos que el bloque de nacionalistas comunistas y socialistas no tenga tantos escaños por lo tanto ¿qué es lo que Vox y Ciudadanos ha traído al sistema español? pues garantizar que Sánchez siga en el gobierno y eso es lo que yo intento romper si hay una concentración de votos en torno al Partido Popular que ya ha demostrado que puede pactar ya ha demostrado que puede compartir carteras con Ciudadanos como en Andalucía incluso hemos propuesto hace unas semanas que pudiéramos llegar a algún acuerdo con Vox y con Ciudadanos para no concurrir en las mismas circunscripciones para garantizar una alternativa a Sánchez ellos no han querido bueno pues ¿qué es lo que han traído? más dispersión del voto yo por eso creo que no es cuestión de la ley electoral es cuestión de responsabilidad los que van de patriotas ahora mismo lo que no saben es que al dispersar el voto garantizan que Sánchez siga gobernando ¿que no promoverá ustedes una reforma de la ley electoral? bueno yo lo que he dicho es que nosotros nunca lo hemos planteado los que lo planteaban ya no lo plantean porque cambian de criterio pero eso les pasa nosotros no cambiamos de criterio esto es como como le pasa a Sánchez que también cambia de criterio que tiene que gobernar siempre el que saca más escaños pero fuimos consecuentes llevamos tres veces una ley al Congreso no, no, no nosotros llevamos una ley al Congreso de los Diputados y la rechazaron todos los demás partidos entonces ¿qué pretendían? ¿que subiéramos al rinco una mano atada a la espalda? es decir no, no aprobamos la ley para que gobierne el más votado eso sí si el Partido Popular gana las elecciones le vamos a hacer un pacto para que no gobierne hombre yo creo que hay que ir en condiciones de igualdad a las elecciones y además en el 15 nos pasó por tanto como en tres ocasiones han rechazado esa ley pues vamos todos a las mismas normas si la hubieran aceptado yo ahora mismo volvería a decir lo mismo pero es que no la han aceptado ni siquiera Ciudadanos no voy a entrar en discusión bueno ahí está el debate parlamentario el diario de sesiones y ahí verá usted como Rajoy siempre defendió que tenía que gobernar el partido más votado pero no por una cuestión legal sino por una cuestión de legitimidad democrática que para él la ley es la que legitima las normas en las elecciones eso dígaselo al presidente del gobierno al ex presidente del gobierno con el que yo he debatido en esta misma mesa sobre por qué el que gobierne el partido que no ha ganado las elecciones es perfectamente legítimo y perfectamente legal pero él me lo discutía antes de que el PP cambiara de criterio sobre esto porque tumbaron una ley presentada por nosotros voy a ver por cierto hablando de la de la investidura usted en el año 2016 le pareció estupendo que el partido socialista se abstuviera para hacer presidente del gobierno al señor Rajoy que había ganado las elecciones pero que no tenía escaños suficientes como para asegurarse la investidura sigue pensando que esa es una una operación razonable es decir que el segundo partido en número de escaños se abstenga para que el que ha ganado las elecciones pueda ser investido depende de qué sistema valores y sobre todo qué proyecto tengas yo con Sánchez que le hemos pillado negociando en Pedralbes la independencia de Cataluña y que le ha estado llamando a Otegi para que le aprueben los reales decretos a un terrorista condenado por pertenencia a banda armada sinceramente es que no hay nada que negociar Sánchez no ha llamado a Otegi bueno Sánchez no su portavoz parlamentaria me imagino que no llamará libremente y además no han negado que les hayan llamado toda la semana pero voy a poner un ejemplo yo en agosto la única vez que me reuní con Sánchez fui a Moncloa y le ofrecí prácticamente lo que hubiera sido un gobierno de estabilidad para él por responsabilidad y hubiera tenido mucho coste internamente en el partido le ofrecí pactar los presupuestos solo le puse como condición bajar los impuestos y le propuse aplicar la constitución en Cataluña con los escaños solo del partido popular nada más llegar a la presidencia del partido que mis afilios hubieran dicho pues vaya renovación después de la moción de censura encima le da estabilidad presupuestaria y territorial pero pensaba que era bueno para España Sánchez no me dijo que no me enteré por los medios a los dos meses que había pactado los presupuestos con Podemos por cierto subiendo 6.000 millones de euros los impuestos y luego me enteré en diciembre que estaba pactando la autodeterminación en Pedralbes con Torra por tanto es él el radical que ha rechazado llegar a acuerdos y dialogar con el partido que por cierto le saca 50 escaños en el congreso es decir que ahora cuando intentan decir no el partido popular no quiere hablar no quiere dialogar mentira los que no han querido dialogar han sido ellos y los que han anunciado y han decidido dialogar con los batasunos con los comunistas de Podemos y con los separatistas de guerra republicana y el PDCAT ha sido Sánchez podía haber intentado pactar con el partido popular dijo que no quería y por tanto en la investidura ya digo que yo no voy a acordar nada con Sánchez Ciudadanos seguro que sí si Ciudadanos y el PSOE suman harán como en el 15 volverán a llegar a ese pacto del abrazo en el que por cierto no solo apoyaron a Sánchez sino que pidieron a Iglesias que apoyara a Sánchez eso a lo mejor lo quieren hacer conmigo dirán no por responsabilidad absténgase bueno pues no con Sánchez no hay nada que pactar la única alternativa ahora antes de que hemos votado es posible que hagan con usted lo mismo que Rajoy hizo con el PSOE para su investidura que le pida que se abstenga porque no tiene escaños suficientes y porque entiende que es mejor que un partido de ámbito nacional como es el suyo haga posible la investidura del líder del otro partido que además ha ganado la selección es posible que eso suceda me queda claro que en ningún caso el partido popular se abstendría para hacer posible una investidura de Pedro Sánchez desde luego que no vamos por el bien de España de su economía y también de su unidad territorial si Sánchez hubiera pactado la autodeterminación con Torra en Pedralbes usted cree que los presupuestos no hubieran salido adelante y que no estaríamos en un escenario distinto ese pacto que usted da por hecho que Sánchez ha pactado con Torra la autodeterminación ¿en qué se basa para darlo usted por hecho? bueno una rueda de prensa que pasará los anales del esperpento de Carmen Calvo durante hora y media defendiendo la figura del mediador internacional y Batasuna diciendo no pero si eso no es nada nuevo si eso es la mesa de partidos con mediación que nosotros propusimos en su día es decir es el propio gobierno pero además ¿por qué tenemos que confiar en las mejores intenciones? el relator del que hablaba Carmen Calvo que era un relator no internacional y que formaba parte de la mesa de partidos nacionales para hablar de el cauce para dar salida al conflicto eso usted interpreta que era haber pactado la autodeterminación no, no pero mucho más que yo vamos a ir vamos a ir desde agosto a donde yo hablo desde agosto vemos una serie de mensajes la famosa entrevista en la SER de Pedro Sánchez diciendo que algo habrá que votar que hay que votar un referéndum el mensaje del señor Avalos diciendo bueno, bueno ¿de qué estamos hablando? si no no puede dar más autogobierno ya las autonomías no pueden recibir más transferencias Cataluña no puede estar ya más fuera de la ley pero estaremos de acuerdo en que una cosa es votar en referéndum el autogobierno que es votar por ejemplo un nuevo estado de autonomía y otra cosa es la autodeterminación pero vamos a ver ¿qué es lo que está pidiendo ahora mismo el gobierno de la Generalitat que por cierto está en rebeldía está diciendo que quiere una guerra civil como en Eslovenia está diciendo que los españoles y tenemos una merma en el ADN pide la autodeterminación no, no, pero claro es que vamos a ver porque esto cuando tiene dos alas dice cuacuá es un pato o sea la señora Batet dice que los presos no tienen que estar en la cárcel la señora Cunillera dice que hay que indultarlos el señor Avalos dice que la violencia del 1 de octubre fue admisible el señor Borrell dice que España es una nación de naciones y el señor Sánchez dice en una entrevista eso de que bueno hay que votar algo en Cataluña y la señora Calvo dice que el señor Torra es o de atacaz atacaz a los CDR que es algo interpretable y luego les pillamos en Pedralbes y ese documento lo ocultan dos meses ante la reiterada petición del Partido Popular de que lo publiquen y ese señor Torra el que rompe las negociaciones filtrándolo a la prensa dos meses después ¿por qué ocultó Pedro Sánchez un documento en el que hablaba de monarquía franquista de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado opresores de justicia no independiente o de la autodeterminación con mediación internacional ¿por qué lo oculta? ¿por qué el señor Sánchez a mí cuando en una sesión parlamentaria le pregunto si me va a indultar a los presos golpistas no me contesta cuando le digo si va a volver a negociar con los separatistas no me contesta ¿por qué? porque es lo que va a hacer pero no lo ha negado entonces yo por qué tengo que pensar que no va a hacerlo si ya lo ha hecho y si no ha negado que lo quiere volver a hacer entonces bueno yo creo que el señor Sánchez ya ha demostrado yo creo que el señor Sánchez ha negado por activa y por pasiva que vaya a conceder bueno si estuviera en su mano la autodeterminación ha negado por activa y por pasiva no por activa y por pasiva no lo negó antes de ayer y fue esperpéndico porque dijo no es no a la autodeterminación y el señor Torra salió a la media hora a decirle sí es sí y se quedan tan frescos es que esto es como lo de Otegi oye si Otegi después de decir que ha recibido llamadas para apoyar los presupuestos perdón los reales decretos hubiera salido alguien de Moncloa bueno si salió la señora Arcelá a decir pida perdón por los crímenes y le contestan los batasunos pida usted perdón por el Gal es que esto es surrealista esto está pasando en España es decir los batasunos Proetarras discutiendo con el gobierno sobre crímenes de estado y luego a nivel de la independencia el señor Torra diciendo a través del Sartadi oiga señor Sánchez ya no vamos a pagar por anticipado va a pagar usted al contado y se quedan tan frescos y no contestan si según usted el señor Sánchez ya ha pactado la autodeterminación con el señor Torra ¿por qué el señor Puigdemont ha dejado caer al señor Sánchez como presidente del gobierno? lo hubiera mantenido ya lo dijo Dulors Bassa para consumar la autodeterminación pero si ya lo dijo Dulors Bassa Dulors Bassa dijo qué error haber dejado caer porque están en una guerra interna entre el PDCAT y Iscara Republicana pero si tienen asegurada la autodeterminación con Sánchez en el gobierno ¿por qué le dejan caer? porque esa negociación presupuestaria como al final algunos lo denunciamos y nos manifestamos en la calle para exigir elecciones anticipadas pues tuvo que convocar elecciones probablemente muy a su pesar porque él ya dijo que quería aguantar hasta el 2020 lo que quiero decir es que claro la sorpresa no es que nosotros lo denunciemos o si nosotros hemos utilizado palabras más graves o menos graves la cuestión es que por primera vez en la historia de España un gobierno del reino de España estaba negociando con los separatistas y no está poniendo orden en Cataluña ante la calle Borroca después de que han reventado la cara a una mujer por quitarle un lazo amarillo que han reventado las ruedas del coche a Alejandro Fernández en su casa que han pintado un portal de un juez que han echado cierco en los juzgados ¿por qué no actúa Sánchez? porque depende de los votos del entorno independentista entonces sinceramente creo que está muy claro y como está muy claro esas elecciones van de eso aunque el señor Sánchez quiera hablar de los huesos de Franco aunque el señor Sánchez quiera ir como pues eso como si va flotando y no es de este mundo no claro que es de este mundo es una persona que ya nos está metiendo en una tercera recesión y es alguien que pactaría otra vez con los independentistas y es lo que hay que evitar si usted llega a la presidencia del gobierno que es el objetivo que usted tiene ¿usted atenderá a lo que el parlamento le diga que tiene que hacer el gobierno o hará oídos sordos a lo que aprueben las cámaras? bueno por supuesto que tenemos que hacer caso a lo que dice el parlamento estamos en un sistema parlamentario no es que ha mencionado usted ahora lo de Franco el parlamento tiene desde el año 2017 insta al gobierno de España a que proceda a la exhumación de los restos de Franco del valle de los caídos si usted es presidente del gobierno ¿atenderá esa demanda exigencia emplazamiento del parlamento o da igual lo que diga el parlamento? lo que haré es enterrar este debate creo que ya demasiado tiempo llevamos hablando de lo que pasó en España hace 50 años pero hay una moción parlamentaria que dice que hay que sacar a Franco de él que insta al gobierno y el gobierno tendrá que tomar sus decisiones una cosa es que el parlamento apruebe una ley presupuestaria otra cosa es que tenga una proposición no de ley y en este caso pues bueno también se ha instado el gobierno por ejemplo que cumpla la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil y han ido al Consejo de Estado para intentar no hacerlo o sea lo que yo quiero decir es que el debate de Franco es una globosonda que utiliza la izquierda en todas las campañas para que no hablemos del paro de la deuda del déficit de Torra de Puigdemont y de Otegi y no voy a picar ese anzuelo sobre todo porque es un tema que a mí me incomoda como nieto de represaliado y además insisto ha pasado hace 50 años yo miro en la España de las siguientes generaciones de lo que mis hijos dentro de 50 años tienen que tener no de lo que mis abuelos superaron afortunadamente solo trato de saber posible presidente del gobierno Pablo Casado una resolución del parlamento bueno a lo mejor esa resolución con una nueva mayoría parlamentaria se cambia si claro siempre es posible hacer eso por tanto ya usted promoverá eso intentará que el parlamento deshaga la moción que promovió la exhumación de los restos de la Constitución yo promoveré la reconciliación y el respeto a la transición y a la Constitución y no mirar hacia atrás en lo que fue una reconciliación ejemplar sinceramente lo digo y además lo digo yo con conocimiento de causa que tratará de deshacer la moción parlamentaria de dejar de hablar de lo que dividió a los españoles hace 50 años y de ver cómo nos unimos para los próximos 50 ustedes votaron en contra del decreto de la subida del salario mínimo bueno votaron en contra de la aprobación de la subida del salario mínimo que esa fue antes si usted es presidente del gobierno deshará esa subida intentará rebajar el salario mínimo interprofesional lo que haré es cumplir ahora que hablamos de cumplimiento de negociaciones la negociación que llegó el gobierno con acuerdo de la patronal y los sindicatos para subir el salario mínimo a 850 euros en el año 2020 y además respetando la subida que ya hicimos el año pasado un 4% y del año anterior un 8% lecciones de política social al partido popular ni una es surrealista que ahora por ejemplo Sánchez esté mandando una carta a todas las viudas españolas gastando muchos millones de euros en plena campaña electoral por la subida de las pensiones que aprobó el partido popular de 8% en contra del criterio del partido socialista es decir que no es de elecciones de política social un partido que ha congelado las pensiones con Zapatero que dejó quebrar el sistema con Felipe González y que ahora votó en contra de la subida del partido popular de 8% la debilidad 3% las mínimas y 1,6% las medias es que es algo que me lleva a la risa salió mínimo lo mismo dejamos un pacto con sindicatos y patronal y ellos lo aceleraron y subieron 50 euros ¿para qué? pues para crear el paro que se ha creado en enero porque las empresas necesitan esa negociación colectiva para adaptarse y como esto de las pensiones y salario mínimo puedo decir los temas de dependencia los temas de educación o los temas de sanidad la izquierda como acaba quebrando la creación de empleo se acaba cargando el estado del bienestar ha pasado con Zapatero y con González y no quiero que pase con Sánchez en coherencia con la que ha sido la posición del partido popular en los últimos decretos leyes que se han votado en el parlamento usted si tiene la posibilidad de hacerlo desde el gobierno deshará el contenido de esos decretos leyes o sea el permiso de paternidad que aprueba el parlamento usted intentará deshacerlo todo lo contrario yo lo que dije hay algún real decreto incluso que lo habíamos negociado nosotros lo habíamos dejado preparado para aprobarse por ejemplo el decreto de la activa que es una transposición de una legislación europea o por ejemplo los permisos de paternidad que los creamos nosotros en el año 2002 los duplicamos nosotros en la pasada legislatura y en estos presupuestos subían a cinco semanas lo que dijimos es que no íbamos a entrar ni a negociar los reales decretos porque pensábamos que eran una medida electoralista como Ábalos lo reconoció dijo sí, sí son electoralistas y qué es decir son como el plan E de Zapatero 12.000 millones para hacer carteles y aceras en los pueblos en plena campaña electoral pues esto han sido creo recordar que dijo el Banco de España miles de millones de euros en plena campaña electoral pagada y sufragada con los impuestos de los contribuyentes y dijimos nosotros no vamos a entrar en el fondo cuando gobernemos lo que haremos es convalidarlos pero no en plena campaña electoral una cosa es que en plena campaña electoral tengas que convalidar por el terremoto del Orca o las inundaciones de Canarias una medida urgente en el contenido del decreto si están ustedes de acuerdo no están de acuerdo en la manera en la que se ha hecho y en el momento en el que se ha hecho en la forma y además en la SOED reconocimiento de que es una medida electoralista en campaña o sea que usted desde el gobierno mantendría el subsidio para mayores de 52 años mantendría el permiso de paternidad de 8 semanas ayer anuncié en Menorca algo mejor que es que nosotros no queremos solo en una economía subsidiada ese subsidio lo creó el Partido Popular el plan prepara en la legislatura que nos dejó Zapatero con 3 millones y medio de parados siendo Sánchez por cierto diputado y votando todos los desmanes de Zapatero no solo eso sino que dijimos que queremos apostar por la economía productiva y por eso hemos prometido que a los mayores de 52 años y parados de larga duración cuando emprendan o se hagan autónomos no pagarán impuestos por los beneficios de su negocio en los dos primeros años Viscontartulios quieren plantear alguna pregunta que va a ser muy corta muy cortas las preguntas y muy cortas también las respuestas una cortísima y es si Pablo Casado dimitiría si el resultado del CIS es el que luego se traslada en las encuestas si el PP pierde 60 diputados Pablo Casado seguiría siendo el líder del Partido Popular por supuesto yo estoy elegido para 4 años en las primeras primarias de la historia del Partido Popular he cogido un partido con la intención de voto en un 16% y fragmentado en un espacio electoral en tres que venía de perder un 60 escaños y un 30% de su electorado y creo que la línea que estoy marcando es la que hacía falta que es una línea sin complejos transversal porque yo cuando digo unidad de España bajada de impuestos defensa de la familia o seguridad ciudadana me lo suscriben hasta votantes de la izquierda pero también votantes de Ciudadanos y de Vox y creo que estoy legitimado para hacer mi proyecto lo dijo Arnal en el último congreso la convención tiene la situación más difícil que tuvimos Fraga, Rajoy y yo y además he tenido menos tiempo que ninguno he tenido tres meses para las andaluzas y medio año para las generales ellos tuvieron cuatro años y además ganaron a la tercera yo quiero ganar a la primera y voy a gobernar a la primera pero insisto creo que lo que estamos haciendo no lo digo por mí lo digo por todo el partido es un esfuerzo sobrehumano ya he dicho 130.000 kilómetros tres vueltas a España reconstruir todo el espacio electoral mediático y creo sinceramente que bueno que la labor se verá recompensada pero desde luego la situación que me he encontrado no era fácil algo Caraballo de lejos desde Onda Cero en Sevilla que quiere plantear pero tienes una pregunta ya rapidísima Javier porque estamos fuera de hora Caraballo ahora ha desaparecido ha desaparecido no Sevilla sino Javier Caraballo en su partido se le hacen en este momento quizás algunos reproches en el sentido de que por el hecho de irse tanto a la derecha pues para tratar de parar a Vox está dejando el flanco del centro para otros y que bueno las elecciones en España siempre se ha demostrado que desde luego hay que estar en la derecha y en la izquierda pero también hay que controlar el centro no sé cómo ve esta cuestión bueno niego la mayor pero quién se ha ido a la derecha habrá que preguntar a Vox que por cierto su líder ha estado 20 años cobrando del Partido Popular debería ser más agradecido también por la historia de su familia y su historia de sus compañeros heroicos 20 de los cuales fueron asesinados en el Partido Popular del País Vasco habrá que ver quién está imitando al Partido Popular Ciudadanos por ejemplo se han hecho liberales hace un año y medio yo soy liberal desde los 14 años y me he definido así siempre mi partido lleva 40 años en estatutos definiéndose como un partido centrista reformista y liberal por tanto bueno los imitadores los que se disfrazan los que hacen los grandes escritos al karaoke del Partido Popular serán los que se han disfrazado el Partido Popular defiende lo mismo cuando ha gobernado con Aznar y con Rajoy 5 millones de empleos con Aznar 3 millones con Rajoy y ahora el que sale es Aznar no, no, no ahora que sale también el Rajoy que es el que ha creado 3 millones de empleos o el que paró al señor Puigdemont como paró también a Ibarret ese señor Aznar pero insisto mi plan es del de la España a los balcones repito que todo lo que estoy diciendo prisión permanente revisable inmigración legal ley antiocupación reforma educativa reforma de la administración ley de lenguas reforma fiscal todas esas cuestiones me las suscribe gente también de izquierda que sabe que este país se puede ir al traste otra vez con las políticas económicas socialistas y además sí sí ser reformista y ser liberal no es una cuestión de derechas es una cuestión de sentido común lo único que podemos decir es que el Partido Popular ya lo ha hecho en autonomías en ayuntamientos en diputaciones Ciudadanos y Vox no ha gobernado ni una concejalía ¿qué van a hacer con un país que se va al traste? ¿qué van a hacer con un desafío independentista? ¿pero qué equipos tienen? ¿quién ha gobernado algo? claro yo creo que hay que ver solo mi comité de dirección tengo un exministro de interior a una exministra de sanidad a una exministra de agricultura a una exalcaldesa de Logroño a un exalcalde de Vitoria si solo hay que ver el Partido Popular lo que ha hecho en democracia cuando ha gobernado con España y por tanto eso son políticas de derechas no eso son políticas que revalorizan las pensiones que mejoran la educación que mejoran el prestigio internacional que mejoran la sanidad y que bajan los impuestos y que crean empleo tienes que tomar un avión me dicen o un tren o algo no, no yo estoy aquí encantado que le agradezco a Pablo Casado que nos haya acompañado esta mañana quedan 12 minutos para las 10 es que me están haciendo gestos de que tienes una agenda que cumple que va, que va, que va y casi vivo en esta casa el otro día me fui del Larguero a la hora y media con José Rara de la Morena y venía la Antena 3 es verdad de estar con Sandra y con Pablo Motos hicisteis dormir 4 horas a irme a Baleares que ayer cogí 5 aviones pero bueno este te tiene que gustar yo me lo estoy pasando pipa y ya verás como al final las encuestas se equivocan como siempre y vamos a gobernar España señor Casado gracias por la visita y hasta una próxima ocasión muchas gracias Carlos enseguida llegamos a las menos 10 las 10 9 menos 10 en Canarias y continuamos vamos a ver vamos a ver